Porque todo es difícil, mas mi mente estalla en ideas sin fin Lo peor no pueden salir, o por mi bien o por el resto de la gente a seguir Aún así, agacha la cabeza por lo que puedan decir Cojo un beat, un beat y les mando un misil, así de fácil Mi alma sigue enferma, no quiere problemas pero sabe que los tiene En esta tierra infernal, por eso mi ser merma No descansa en el que duerma, trastorno del sueño hasta que muera Personalidad inquieta, locura que le mantiene siempre alerta Sé que me atenta a saltar la verja, pero hoy no que vuelve a cerrarse la puerta Aprendí a morderme el labio, sobreviví el día a día de este calvario Un gran barranco, gran vacío, digo yo no está de más poder llenarlo ¿Con qué? No lo sé todavía, es una incertidumbre mirar la vía Es una costumbre, pues va a ser que no, hombre En esa esquela no va a poner ni nombre Siempre trata, siempre trata, cumplir netas, objetivos, escalar a lo más alto y caer en picado Ay pobre pícaro, resultaba que era bueno, en vez de malo Como persona, con 24 años a un recuerdo Barcelona Tiempos lejanos, pero todo cambia, oh ma En este mundo extraño, que se nos desploma Lo más fuerte es que ya no, soporto ninguna broma en contra de mis paisanos Vuelvo a echarme para atrás, como siempre Ya no hay cojones, ni para afrontar lo que está enfrente Se llama verdad, realidad, sin películas Debilidad, soledad, historias ridículas Sin maldad, perdonad, solo son excusas Unidad, de habilidad, todo eso me anula Versátil, solo cuando tira mi mula Agil, cuando el cerebro no se nubla Y no oye lo que habla, solo blabla Se clava en su mente, esclava de tanta tabla maldada Uff, diversión garantizada Por cada palabra, plasmada por cada sílaba Soltada por mi garganta, siendo un loco el que canta Salta, médico, psicólogo y psiquiatra A ver a mi, quien coño me trata Quien prueba de ayudar, su mente se atrapa En mitad de un mar de dudas En el cual aparca Se encalló la barca Entonces te vuelves como yo Por un lado entro Por el otro salió Y no te enteras de lo que dijo Fijo si lo que hubiera dicho de algo Silvio habría prestado atención Porque, no sé, será la situación Joder, podré aguantar la presión Tremenda depresión De bajón e inmerso En una discusión, prevención Me altero, tranquilidad, relajación No puedo, desisto y nadie sale Y eso ves, me vuelvo más loco Yo solo trato de encontrar el norte Que se perdió Y me tropiezo Por más que busco no lo encuentro Está lejos de mí a mil kilómetros Al menos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.